Un nuevo robo afectó al colegio Enrique Váiz, ubicado a la salida de San Antonio. Este colegio de la Fundación Alianza Cristiana y Misionera es sin fines de lucro y atienda 49 niños vulnerables. Al momento de ingresar hoy día a la mañana al establecimiento educacional, nos encontramos que nos entraron a robar en todo el colegio. Nos robaron mucho material audiovisual, computador, data, parlante, nos dejaron sin nada. Y además el daño más grande es que tomaron los extintores, rociaron todo el colegio con el polvo, dejando daños súper grandes. También robaron la alimentación de nuestros niños. La fecha no podía ser peor, ya que el colegio hoy celebraba 15 años de vida. Los delincuentes robaron computadores, notebook, datas, parlantes y la alimentación de los niños. Se le solicita por favor a la comunidad de que nos puedan ayudar, sobre todo con lo que material audiovisual, computador. En estos momentos nos quedamos sin nada, no tenemos computadores, no tenemos parlantes. Las clases hoy en día vienen incorporadas con mucha tecnología y en estos momentos no tenemos absolutamente nada. Las impresoras están dañadas por el polvo de los extintores. Además de lo que se llevaron, los delincuentes destrozaron la sala de dirección, la sala de profesores, la biblioteca, la bodega de utilería, los informes psicológicos de los niños. Al retirarse vaciaron los extintores, contaminando todo el recinto. Un aniversario triste especialmente para los niños.